En una fiesta muy linda Y te quise saludar De pronto tú me miraste Fingiendo haberme olvidado Y en tu sonrisa forzada Supe que te habías casado Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban fingía un no ver Yo no pude saber si era dicho dolor Recordando mi primer amor Para besarme te alzabas En la punta de los pies Yo tenía doce años Más te dije dieciséis Para volver a tu casa Buscabas mi compañía Volvíamos de la escuela Sin tener miedo a la vida Y toda la noche bailaste con él Si tus ojos miraban Fingiría un no ver Yo no pude saber Si era dicho dolor Recordando mi primer amor Los domingos a la tarde Yo te invitaba a pasear Noviecita de la noche Noviecita de mi infancia Si tus ojos miraban Si tus ojos miraban Si tus ojos miraban fingía un no ver Yo no pude saber Yo no pude saber si era dicho dolor No pude saber si era dicho dolor No pude saber si era dicho dolor No pude saber si era dicho dolor